...de la entonces Corte Nacional Electoral. Señor Lazarte, buen día. Buen día, muchísimo gusto saludarlo. El gusto es para nosotros. En comienzo se hablaba de 11 precandidatos. A comienzo de semana se habló de 27. Ayer el presidente hizo referencia a 79. ¿Cómo ve usted en estos momentos esta conformación de los que van a ser vocales electorales? Bueno, el problema no es la cantidad de pretendientes y ni siquiera el problema del Tribunal Supremo solo radica en cambiar a los anteriores vocales que terminaron el desastre por unos nuevos, sino en las reglas bajo las cuales se van a llevar a cabo las distintas operaciones para finalmente ser elegidos por la Asamblea Legislativa. Yo creo que ahí está todo el problema. Es decir, después de la forma tan catastrófica como acabó el Tribunal Supremo Electoral, la reacción de la opinión pública y también la del gobierno fue decirle al país que esta vez no vamos a cometer los errores que se cometieron y que vamos a elegir a los más meritorios, a los que tienen experiencia, tienen capacidad y por tanto vamos a elegir, dijeron también ellos a los notables de este país y yo tengo la impresión de que eso es lo que exactamente no va a ocurrir. Es decir, es una cosa lo que han dicho y es otra cosa la que están haciendo y para eso basta leer el artículo 15 del reglamento que no ha sido publicado, solamente se publicó la convocatoria y en el reglamento se especifican las condiciones bajo las cuales esa elección se va a llevar a cabo. ¿Qué dice el artículo 15? Y fija tales condiciones que yo temo mucho que vuelva a ser más de lo mismo. Y lo tememos todos. ¿Qué dice el artículo que usted cita, señor Lazarte? El artículo 15 dice que en un principio, una vez que los candidatos han cumplido ciertos requisitos legales pasan a una segunda depuración que se ha para la elección y que consiste en agruparlos en cumple o no cumple. Esas son las dos categorías. Cumple o no cumple por lo menos ocho de los requisitos, de los quince requisitos que están en el reglamento. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que por un lado, el cumple o no cumple por lo menos los ocho requisitos, esto implica que los méritos, digamos, la experiencia, las publicaciones, los títulos, no van a contar porque no van a tener puntuación. Y van a entrar lo mismo que los otros que pueden ser unir ocho condiciones y en esas ocho condiciones tener, por ejemplo, licenciatura en cualquier cosa, haber tenido experiencia con organizaciones sociales, tener una cierta idea de la democracia comunitaria, es decir, no tener ninguna idea de derecho electoral, no tener experiencia electoral, no tener idea de teoría electoral, de sistemas electorales, en fin, y sin embargo, puede cumplir ocho de esos quince requisitos. Entonces puede que los que conformen... Con esta regla, los méritos no se califican. Simplemente desaparecen bajo la categoría de cumple o no cumple. En segundo lugar, este mismo artículo dice que de las seis vocalías, cinco ya tienen destino. Es decir, en mi caso, porque yo fui mencionado varias veces y tenía el propósito de presentarme, pero cuando leí las condiciones, entonces dije, en los hechos, yo solo tengo derecho a optar por una vocalía, no por las otras cinco de las que voy a estar excluido. Entonces, eso no es entrar en la igualdad de condiciones. Como dice la misma... el mismo artículo de reglamento, dice la misma ley, que además acentúa que no va a haber diferenciación alguna entre unos y otros y sin embargo, cinco ya tienen destino por el régimen de cuotas, que no es lo mismo que la preferencia, que la preferencia como criterio para favorecer a unos y no a otros o el criterio de equidad. Aquí ya hay cuotas específicas con un número, dos y cinco. Y como en mi caso yo no soy ni indígena, ni mujer, entonces habrán otros, muchos, en mi situación, que están en realidad optando a un solo cargo, a una sola vocalía. En esas condiciones, yo mismo me pregunté, y es la pregunta que deberán hacerse muchos, si vale la pena bajo estas reglas presentar candidatura, puesto que los méritos que uno los tiene y publicaciones enormes no van a valer al final porque no tienen puntuación. Y bueno, la tercera etapa va a ser una vez que hayan pasado cumple o no cumple, los que cumplen irán en una lista final y en la asamblea legislativa está claro que nadie va a votar con dado, nadie va a votar por azar, se va a escoger. Y el criterio probablemente nazca en Palacio de Gobierno y una pista nos la dio ayer el presidente del país cuando dijo no sé aún quién va a ser el delegado del presidente. Bueno, yo no sé si es cierto que no sabe, pero lo cierto es que el presidente no nombra ningún delegado según la Constitución el que designa él no es representante ni del Poder Ejecutivo ni del presidente pero cuando dice delegado quiere decir que tiene que representar al Poder Ejecutivo en el Tribunal Supremo Electoral es así como se entienden las cosas por tanto no sé yo tengo serios temores y por eso es que muchos de nosotros publicamos un pronunciamiento el día domingo son más de 30 personas que han suscrito y eso está creciendo llamando la atención sobre estas reglas en un reglamento que no ha sido publicado pero son las que finalmente van a decidir como tuvo quienes entran quienes no entran y donde los méritos no van a contar para nada le quiero agradecer señor Lazarte por contarnos sus temores que ahora son de todo el país en relación a que se pueda priorizar los requisitos por encima de lo notable que pueden ser los que van a conformar las vocalías del Tribunal Supremo Electoral tenga usted buen día es un gusto conversar con usted igualmente muchísimas gracias por la invitación vamos a seguir con más tenemos consejos para usted a esta hora de la mañana gracias a todos yo no no Gracias por ver el video.